Mueve ese culo, mueve ese culo, puñeta No tenés nada menea esa atleta Pulo, 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 pulo. Pulo, 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 pulo. Mueve ese cuf pero con actitud nao en el maón y yo apago la luz de los cúpulos. Chiquitos en el culo se mueven las mergotas que con el fulín te doy duro. A mí se lo que le pudo con delicadeza culé cuando le doy brochita con la cabeza. Soy salvaje y vivo en la selva yo te puso a caca para romperte el boca mierda. Y nadie lo hace mejor y cayó dolor en el botón y se bebió un poco de Tylenol Y le dije como Ñejo, mami, puto flow Ahora quiere antes, durante y después del show Vengo, un talema, baby, yo el Luigi Esa cabrona parece que come coliflor fuerte Hasta vuelve, la cual ya se sabe ese culo y tirate un peo, puñeta Tom, 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 tom Tom, 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 tom